hola chicos y chicas que tal todo bien sean bienvenidos a más una clase de español yo soy daniel maestro de la lengua espanhola vamos a estudiar hola galerinha do prénem legal tudo bem hoje nós vamos falar um pouco galera dando sequência nessas análises e interpretações né a gente já trabalhou com os textos informativos né os textos literários então hoje a gente vai entender como analisar e interpretar biografias gênero esse que ele frequentemente ele é cobrado na prova do enem principalmente no tocante literatura porque a literatura ela move esses conhecimentos e quando ela trabalha por exemplo com o autor geralmente eles fazem esse recorte da vida do autor do contexto ao qual ele estava inserido porque é importante isso para que nós possamos compreender entender a finalidade de um determinado texto porque muitas das vezes né a gente está lendo um clássico a gente não entende muito dentro daquela linguagem reboscada o que é que o autor quer dizer mas a gente entende um pouco do recorte biográfico ali do autor a gente passa a olhar por um outro ângulo por uma outra lente né a gente consegue situar melhor então é por isso que o gênero biografia ele é importante dentro desse cenário tá e não é somente para os textos literários isso vale para tudo né tem biografia é de quase todo mundo aí né que que é famoso claro nós quisermos termos uma biografia temos que fazer a nossa própria né nossa auto biografia que também é outro gênero e similar a biografia então galera hoje nós vamos trabalhar aí com o livro resolvendo em dois tá pega já o seu e acompanhe-nos nessa aula aqui slide na tela questão de número 4 livro resolvendo em dois já foi citado a página 116 galera capa verde eu colocar a profissão enfatiza negócio de capa verde porque infelizmente pessoal dentro da eu lembro né lembro-me não né foi então recente agora dentro da sala de aula a gente diz para o estudante a página né o livro mas mesmo assim ele consegue pegar outro né e como vocês têm aí oito livros da capa rosa e dois da capa verde eu colocar para ver que vai que você pega da rosa aí já não vai achar nem a questão tá então é isso então nós temos aí galera um nome né jorge luiz borges tá que o rei luiz borges provavelmente aí nós vamos ter uma biografia desse homem é que nós vamos já descobrir quem é e porque que ele está sendo tratado aí nessa questão do enem tá mas eu digo sempre galera os textos literários a biografia pertence a esses textos eles têm geralmente um texto mais longo mas rebuscado tá então é comum nessas questões enormes do enem é tá voltada para literatura mas eu sempre digo devemos ser objetivos devemos otimizar bem o nosso tempo então a gente pula para o enunciado aqui né para ver tentar identificar o que que o autor que que o enunciador ele tá querendo com a questão o jorge luiz borges foi um célebre escritor argentino com as informações da biografia podemos afirmar então geralmente né esses textos né a gente analisa mas não são de cunho né interpretativo no sentido de você ter que fazer inferência geralmente a informação que o enunciador quer do texto ela está lá presente tá você só tem que achá-la né relacioná-la e buscá-la da melhor maneira possível tá galera então não é pra gente entender um pouco melhor esse gênero biografia a gente trabalha aqui um pouco do conteúdo não é galera então que o que é a biografia a história de uma pessoa narrada desde o seu nascimento até a morte é movida aí com acontecimentos né feitos fracassos sucessos relevante da sua vida assim como tudo aquilo que pode interessar sobre a mesma pessoa né então é isso galera a biografia é um resumo da nossa vida quanto mais se vive mais história tem pra contar né então a biografia ela vai nesse sentido de tudo que a pessoa viveu mas tudo aquilo de forma resumida ou seja não é tudo tudo né no termo da totalidade determinada é um tudo resumido em se tratando de um autor né é geralmente fala das obras que ele escreveu os momentos mais importante as premiações reconhecimento as formações acadêmicas as complementações de formação de cursos que a pessoa realizou realizou algumas viagens importantes e alguns recordes históricos né voltado aí aos grandes momentos da história então se faz isso dentro da biografia né buscando né sempre os fatos importantes para que nós tenhamos uma compreensão da totalidade da vida de quem está sendo retratada ali dentro da biografia e aí como elabora se né uma biografia temos ali meio que um script né um roteiro você busca datas né importante como nascimento morte é estudos e trajetórias profissionais tá e fatos relevantes da vida né geralmente aí é nesses textos literários a gente tem muita questão política muita questão econômica muito viés de ideologia muito movimento de escola literária né muita transição de períodos histórico né feudalismo capitalismo então é nesse sentido tá galera aí a gente tem aqui eu trouxe duas charges aí né a gente já trabalhou aqui com o gênero charge que traz um pouco dessa crítica né e aí eu trouxe a charge é voltada a essa temática aí esse gênero biografia olha só ele padre disse ali né o pai acaba de ele pegar essa carga de sua maestra relatando o seu péssimo comportamento na escola ou seja acabou de chegar essa carta aqui da sua professora relatando o seu péssimo comportamento na escola aí ele pergunta né que é tênis adesir ou seja o que é que você tem a dizer aí ele diz biografia não autorizada ou seja ele fez uma sátira porque o que o pai disse foi que dentro daquela carta tinha relatos fatos acontecidos ou seja fatos importantes do mundo acadêmico né então o que diz né no tocante aí do comportamento dele então isso era fato relevante né que é um dos fatos cobrados na biografia e aí a sátira da questão né biografia não autorizada que geralmente e realmente tem essa questão dos direitos autorais né da circulação da mídia existe isso então ele fez a brincadeira ali na segunda charge aqui né aí três senhoras e uma disse tismosa não querida sou produtora de biografia oral e não autorizada então ela disse assim né pras colegas eu fofoqueira não fofoqueira mesmo não querida eu sou produtora de biografias orais não autorizadas ou seja traduzindo é fofoca né porque o que que é fofoca é você falar da vida dos outros e você falar da vida dos outros inclui o fato da vida da pessoa né então por isso a sátira aí então a fofoca não deixa de ser uma biografia só que não autorizada né que ninguém gosta de ser alvo da fofoca a gente gosta de fofocar mas não gosta de ninguém fofoca sobre a gente isso é verdade e aí galera nós vamos assistir agora um pequeno vídeo tá que faz um recorte né da biografia de jorge luiz borges tá a gente tem no texto a gente vai voltar ao texto claro mas é importante também que vejamos outros meios né outros gêneros de circulação de certas biografias então a gente vai ver um pouco dentro dos recursos visuais né e também dos orais tá então a gente vai assistir a esse recorte e aí a gente volta com a questão até logo vídeo na tela que tal infolector estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos pues vamos jorge luiz borges fue uno de los escritores de habla hispana más influyentes del siglo 20 muchos lo consideraron un gran maestro un hombre sabio que se dedicó con fervor a la lectura y la escritura en estos 5 minutos haremos honor a su legado en un recorrido a través de su atípica y singular vida jorge luiz borges nació en buenos aires argentina el 24 de agosto de 1899 en el seno de una familia de linaje heroico su bisabuelo fue prócer en la guerra de independencia y su abuelo un militar de alto rango que también ocupó un importante lugar en la vida pública fue su padre quien rompió la tradición dedicándose a la enseñanza de la psicología y el inglés esto dio a borges la posibilidad de aprender el inglés desde muy pequeño ya que los libros que leyó en su infancia salieron de la biblioteca de su padre era un lector voraz a la edad de 6 años manifestó su interés por ser escritor y escribió una fábula inspirada en un fragmento de don quijote de la mancha la cual tituló la viscera fatal luego entre los 12 y 13 años tradujo la obra el príncipe feliz de oscar wilde durante la primera guerra mundial él y su familia estuvieron en varios países de europa hasta que finalmente se pudieron residenciar en ginebra mientras el conflicto bélico se desarrollaba para ese entonces ya borges era un adolescente continuaba siendo un lector ferviente esta vez de los narradores y poetas franceses como victor hugo, Baudelaire y Rimbaud por ese entonces en 1919 aprendió alemán por su cuenta para poder leer la obra de Schopenhauer en su idioma original en 1921 regresó a buenos aires donde fundaría la revista prismas y se convertiría en pionero del movimiento literario ultraísta que pretendía la renovación de la literatura para que alcanzara su máximo nivel en 1923 publica su primer libro fervor de buenos aires y le siguieron otros más de poesía y ensayo aunque no obtuvieron el reconocimiento esperado en los años 30 comienza a producir crítica literaria cuentos y a traducir activamente obteniendo más fama en el medio también obtuvo un trabajo como bibliotecario en 1941 concursó para el premio nacional de literatura pero no ganó este fracaso parecía presagiar lo que ocurriría solo unos años después en 1944 Borges su madre y hermana se opusieron al gobierno de Juan Domingo Perón siendo ellas retenidas y el separado de su cargo como bibliotecario a pesar de la persecución y la sacudida política esto no le impidió continuar su trabajo creativo por esa época publicó ficciones y el alef dos libros que le darían un lugar importante en la historia de la literatura en 1950 fue nombrado presidente de la sociedad argentina de escritores debido quizás a que esta institución se oponía al gobierno de Perón sin embargo Borges siempre se consideró ajeno a la política solo se manifestaba cuando el poder caía en manos de lo que para él era la barbarie cuando la junta militar derrocó a Perón en 1955 Borges se muestra a favor del gobierno de Videla y es nombrado director de la biblioteca nacional su aparente simpatía por dictaduras militares resultaron nocivas para Borges a nivel internacional ganó varios oponentes en Europa y públicamente se declaró desde Estocolmo que debido a su posición política no recibiría jamás el premio Nobel de literatura paralelamente iba perdiendo su visión en los años 60 ya estaba prácticamente ciego y tenía que contar con personas cercanas que tomaran dictado de sus libros los temas más recurrentes de su obra fueron el tiempo la otredad, los laberintos y los espejos sus cuentos entran en el género fantástico aunque muchos críticos afirman que es un escritor difícil de catalogar en entrevistas decía que leer y escribir era lo que lo hacía más feliz también aseguraba que no leía autores de su época porque no entendía bien el mundo en ese momento por eso prefería a los clásicos curiosamente se casó por primera vez cuando estaba en su tardío 60 y su segundo matrimonio lo consolidó siendo octogenario su vida culminó en Ginebra en el año 1986 a causa del cáncer hepático y un enfisema pulmonar sin duda Borges es un autor de talla mundial cuya obra todos deberíamos leer alguna vez sus libros se adentran en profundas reflexiones filosóficas y están escritos con un estilo magistral no te pierdas sus cuentos y poemas podría convertirse en uno de tus escritores favoritos entonces ustedes acabaron de ver ahí galera que existe ahí un recorte da vida de Jorge Luis Borges una especie de línea de tiempo donde allí están destacados algunos aspectos de la vida del autor bien como los factos relevantes y ahí con esos conocimientos construidos dentro de esta aula a gente va para la cuestión ahora para acertar foco en la cuestión entonces estamos en busca de las informaciones tenemos que pronunciar y tenemos que ver cuáles son las opciones para verificar cuáles están erradas cuáles están muy erradas y las que están ahí posiblemente ciertas les que están diciendo a 6 años ya escribía poemas su primera publicación o sea se publicó 6 años será que acontecido eso a gente va a verificar se apelido de infancia era George como era chamado carasamente por su avó será que era isso mesmo ele era chamado de George George por a sua avó vamos já ver 1914 la hija La D ¿Viveó en España, en Francia? ¿Será que él vivió en estos dos países? Vamos verificar. Y a letra E escreveu sobre su cegueira después de la cirugía de los ojos. Vamos procurar estas informaciones, ¿no, cariño? Lembrando que cuando podemos afirmar, tiene que estar tal cual está en el texto, es caracrachá. No se puede divergir ahí las informaciones, ¿tá? Entonces vamos para el texto nuevamente aquí. Entonces, dice que él nasce en Buenos Aires, ¿cuál fue la data? El 24 de agosto de 1889, ¿no, galera? No, 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 perdón. Y ahí va contando la trayectoria, ¿no? Dicen que él fue bilingüe, ¿no? Que él, en su infancia, a su avó ya hablaba inglés, ¿no? Ella hablaba inglés. Ahí observe que aparece primeramente ahí el termo Jorge, ¿no? Que vimos en las alternativas, que su apelido de infancia era Jorge, cariñosamente. Pero ahí no habla en apelido, ¿no? No habla en apelido, no tiene apolo dali a palabra. Ella lo llamaba de Jorge en inglés, pero no dice que era el apelido de él, ¿no? Entonces, observe que a cuestión, a veces, brinca con nosotros, ¿no, galera? Entonces, decir que él era llamado cariñosamente de Jorge y que ese era el apelido de infancia, yo estoy en la ley del texto, estoy haciendo interpretaciones, estoy haciendo inferencias. En la biografía, ¿no? A gente tiene que ir procurar tal cual está en el texto, ¿no? Entonces, esta letra B no puede ser nuestra alternativa correcta ahí. Vamos verificar las otras, ¿no, galera? Ahí va hablando allí, ¿no? Él tenía seis años cuando dice a su padre que quería ser escritor, ¿no? Entonces, galera, con seis años, él reveló su interés en ser escritor, su sueño, su proyecto de vida. A alternativa A, ¿no? O que ella nos dice aquí, alternativa A, que él, a seis años, ya escribía poema, ya fazía publicación. No, galera, él apenas reveló una intencionalidad. Entonces, no puede ser ni la letra A y ni la letra B de bola, ¿no? Vamos continuar achando quién está errado aquí, ¿no? Por qué está errado. Ahí va hablando. Él decía, ¿no? Quería ser escritor. En 1910, apareció su primera publicación, o sea, ¿no? No tiene nada a ver ahí con seis años de idade. Ahí él va hablando en las publicaciones allí, ¿no? Él traduzió el libro El Príncipe Feliz, ¿no? Después él observa ahí, ¿no? En 1914, el padre de Borges se rubiló. Entonces, observem, dice que el padre de Borges se aposentó devido a cegueira, y no él. ¿Né? A nuestra letra C, ¿qué es lo que ella dice? Por eso que yo digo, cuidado, galera. En 1914 se aposentó devido a su cegueira. Pero eso ahí está se referiendo a Borges. Y el texto no habla eso de Borges. ¿Quién se aposentó devido a cegueira fue el padre de Borges? ¿Tá? Entonces, cuidado. Ahora vamos, ¿no? Ya terminamos tres aquí. Solo hay dos opciones ahora. Entonces, vamos continuar leyendo para... Observa, galera, que en este tipo de cuestión, yo ni terminé de leer la primera parte, yo ya conseguí excluir tres opciones ahí. ¿Né? Entonces, muchas de las veces, a gente nem precisa leer todo para poder acertar la cuestión. Es solo a gente leer con cautela, ¿no? Con cuidado y analizando bien las informaciones, no dejando pasar ninguna palabra, ¿no? Ahí, ¿no? El padre se aposentó. Ahí, ¿no? Teve una temporada... Ahí, ¿no? A familia pasó una temporada en la Europa debido a las guerras, ¿no? Devido a la Primera Guerra Mundial. Este es el contexto de Primera Guerra Mundial. Entonces, observa ahí, diciendo... No final ahí, de esta primera parte. Viveu en España en 1919 a 1921, ¿no? Ahí vamos para la cuestión, para la alternativa D, ¿no? A galera, observe en el texto. Viveu en España. Y lo que es que el texto nos dice, ¿no? Ah, el enunciado, perdón. Viveu en España y Francia. Entonces, la Francia, ¿no? No está inserida dentro del texto. Él viveu somente en España. Entonces, esta alternativa está parcialmente correcta. Pero la Francia la hace incorrecta, porque él no viveu en España. Él viveu en España. ¿Observaron ahí, galería? Como es importante leermos atentos, ¿no? Entonces, solo restó la letra E, ¿no? Por exclusión, ya conseguí identificar que la letra E es la alternativa correcta. Pero cuál parte del texto que está diciendo esto, ¿no? Que él escribió sobre su ceguera después de la cirugía en los ojos. Entonces, vamos a ver en el texto y vamos a verificar. Galera, ya está en la parte final. Él va diciendo que él tuvo una ceguera, ¿no? Y por causa de esa ceguera, en vez de él parar de escribir, él continuó escribiendo más aún. Entonces, sus mejores obras vieran cuando él estaba cego. Porque él tenía una mejor percepción de la realidad, del mundo. Él quedó más sensível, ¿no? Entonces, la parte final del texto nos dice que él escribió, ¿no? Após escribir varias obras, estando cego, él resolvió escribir también sobre su ceguera. Entonces, no más duvido es que la nuestra alternativa correcta es la letra E. Entonces, es eso, galera. Parabéns para quien acertó. No olvides de acceder aquí a nuestras plataformas. ¡Adiós!